¿Te gustaría darle un toque más personal y divertido al cursor de ratón en Windows 10? ¿Sabías que es posible cambiar el color del puntero del ratón? Pues bienvenidos al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes personalizar lo que sería el cursor de ratón en Windows 10 cambiándole el color. Bien, lo primero que vamos a hacer para elegir otro color en el cursor de ratón va a ser llevar lo que es el puntero justo abajo a la izquierda donde está el botón de inicio. Hacemos clic con el botón derecho de ratón y vamos a ir a configuración. Una vez dentro de configuración vamos a entrar donde dice dispositivos. Dentro de dispositivos vamos a hacer clic en mouse. Dentro de mouse si os fijáis en la parte de la derecha inferior pone ajustar el mouse y el tamaño del cursor. Hacemos clic aquí y bien, aquí tal y como podéis ver pues nos aparecerá cambiar el tamaño y el color del puntero. Para que veáis mejor la diferencia vamos a agrandar el tamaño. Como veis luce enorme ¿verdad? Pues si os fijáis en la parte inferior pone cambiar el color del puntero. Por defecto está seleccionado la primera opción. Los bordes son negros y el centro del cursor es en blanco. Sin embargo si hacemos clic en la segunda opción vamos a invertir los colores. Los bordes serán blancos y el color de adentro será negro. También podemos aplicar en la tercera opción un efecto de invertido con colores de transparencia tal y como estáis viendo en pantalla y luce bastante guay. Pero para cambiar el color del puntero de ratón tendremos que darle a la cuarta opción. Justo en la parte inferior aparece colores sugeridos para el puntero. Está verde, limón, amarillo, naranja, rosa, etc. Y vemos como va cambiando el puntero de ratón a medida que vamos pulsando los colores. Sin embargo podremos elegir también un color personalizado para el puntero. Para ello tendremos que darle aquí donde aparece el símbolo de más y aquí ya nos aparecerán los colores hexadecimales en los cuales podremos ir arrastrando el circulito para ver los distintos tonos de azul, verde, etc. Y si os fijáis en la parte inferior pues podremos darle un valor distinto. Por último para aplicar los cambios le daremos a listo y como veis pues ya hemos puesto un color personalizado al cursor de ratón. Bien, ¿y cómo podemos restaurar el color original del puntero de ratón en Windows 10? Pues mira, es muy fácil. Llevamos aquí el cursor abajo a la izquierda al botón de inicio. Clic con el botón derecho de ratón. Configuración. Nos vamos otra vez a dispositivos. En dispositivo hacemos clic en mouse y luego hacemos de nuevo clic en ajustar el mouse y tamaño del cursor. Y aquí donde pone cambiar el color del puntero hacemos clic en la primera opción. Y así de esta manera pues tendremos el borde del ratón negro y lo que es en el interior del ratón pues tendremos el color blanco. Y luego si queremos pues podremos ajustar el tamaño y poner el tamaño original. Y listo, de esta manera tan fácil y tan rápida pues podremos cambiar el color y personalizar nuestro cursor del ratón en Windows 10. Si quieres saber cómo puedes cambiar el estilo o la forma del ratón en Windows 10 es un vídeo que te dejaré justo aquí arriba a la izquierda. Aquí abajo a la izquierda te dejaré una lista de reproducción de tutoriales y aquí arriba a la derecha botón de suscribirse. Hasta luego. Hasta luego.